Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos comisó más de 26 toneladas de alimentos en la comercializadora MKA, ubicada en el mercado mayorista de Tocuyito, en el estado Carabobo, rubros que estaban siendo expendidos a precios exorbitantes, el cual se presume que el local comercial se encontraba incurriendo en los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando de extracción, por lo cual fue sancionado con 100.000 unidades tributarias.